El frío por silencio, el ruido de mis pasos, los animados suyos Y sobre el misterio, que a un mil destino Corazón a la llave, que aunque no puedes esperarte Porque si tienes que saber, no es para mí Si tienes que saber, no es para mí El frío por silencio, el ruido de mis pasos, los animados suyos Mi corazón culpable, me pone el tiempo culpable No es amantado, que aunque no puedes esperarte El frío por silencio, que aunque no puedes esperarte No es para mí No es para mí No es para mí No es para mí No es para mí